Estar en directo, no estoy seguro, pero debería. Así que vamos a ver. Vale, voy a beber agua mientras que tengo toda la nota ahí un poco extraña. Pero eso, en principio debería estar ya en directo. Voy a abrirme el chat, que no lo tengo. Vale. Vale. A ver por aquí. Eso, seguimos con cero espectadores, tal, porque está petado. Más que nada, creo que no se ha sacado todavía. Pero bueno, tenéis que estar viendo subirme o volumen. Voy, voy a subirme. Voy a subirme. Vale, voy a subirme o volumen. Un segundo. Vale, pues no me puedo subir volumen. Está a tope ya. Tenemos un problema aquí. Vale, vamos a probar a ver cómo es el juego. No tenía pausado. Vale, vamos a continuar. Y a ver qué tal. Hey, 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 hey. Come on, wake up. Y aquí tenemos a Omon, supongo. La verdad es que se ve muy, muy bien. Está completamente traducido, así que todo guay. Eso es lo importante. El chat parece ser que se ve bien. Tiene un poco de delay, pero no voy a ganar nada. Hey, listen. Oh, menos mal, ya estás despierto. Bueno, ahí se ve Taiga. No se tiene que escuchar mucho porque yo lo puse bajito. Supongo que se escuchará entre nada y menos lo que es el juego. Vale, o sea, el juego no se escucha. Así que voy a darle bastante más. A ver el juego. Vale, ahora mismo es que no tiene música, pero lo que son los clics tal se escucha. A Omon, por ejemplo. Estaba preocupado. Pensaba que querías jugar porque me lemaste. Bueno, aquí, ¿qué tal se escucha Omon? Vale, el juego no se escucha nada de nada, ¿no? Vale, pues entonces tengo que subirle desde aquí. Desde... Al propio programa. ¿Ahora se escucha? Vale, ahora sí. Vale, bien. Pues nada. Ahora que está todo, vamos a saludar a la gente de YouTube. Así que nada. Hola, muy buenas. Yo soy Dani, compañero de Hackmore. Y esto es otro directo más de Mundial Today, de MDT Plays. En este caso, estamos con Digimon World Red Digitized DECO. Que, para quien no lo sepa, es un juego... Es, entre comillas, una versión actualizada con muchísimo más contenido de Digimon World Red Digitized. Es originalmente el PSC. Salió solo en Japón. Y este salió para 3DS un tiempo después. Pues, es un juegazo. Es un World. Yo el World lo llevo muy mal. Así que quizás tendría que haberme puesto de ese periómetro, como Álvaro, con el World 4. Pero bueno. Lo dicho. Está muy bien. Nunca había salido a Japón. Y ahora, gracias a los fans de Operation DECO. Que os dejaremos, si estáis viéndolo en YouTube, en la descripción. Su página de Facebook. Pues lo han traducido del japonés al inglés. Y vamos a por fin poder jugarlo. Que nunca viene mal, la verdad. Bueno, y nada. Aquí está. Las escenas que son puramente animación no se van a ver bien. Las vamos a saltar. Primero, porque Toy nos la lía. Y segundo, porque tampoco se ven especialmente bien. Pero el resto, pues lo vamos a estar jugando. Así que nada. Si queréis verme suplir, aquí estamos. Pero estaba esperando y esperando y tú nunca viniste. Pobrecito. Pobre Agumon. Yo no hay que dar detalle. Espera. ¿Seguro que estás bien? Parece confundido. Vale, y Chat se ve bastante guay con los diferentes colores. Así que está bien. Vale, lo sé. ¿Te acuerdas de cómo te llamas? Venga. Escuchémoslo. Vale, ¿cómo me llamo? Pues me voy a llamar Son, evidentemente. Es el nombre que suelo usarme yo, pero o no. ¿O qué? ¿Qué nombre queréis que le ponga? Recordad que tenéis en Twitch las suscripciones y los puntos del canal. Que con los puntos podéis hacer que yo... Que esto. Que podéis elegir el nombre y todo ese tipo de cosas. Así que... Unitato, lo dicen por el chat. Ostras, Unitato. Que dolor. Vale, voy a probar una cosa. Si yo hago así... Vale, no se desconfigura. Sí, se desconfigura. Y si ya lo vuelvo a poner como estaba... Se vuelve a configurar bien. A lo menos no lo puedo quitar. No, vamos a ponerle de nombre... Taiga, venga. Que es el nombre oficial. O no, lo llamamos Dani y a correr. Venga. Bueno, al menos parece que... Que no tienes amnesia. Es normal. ¿Qué pasa? Pareces un poco perdido. Es muy pronto. Vale, Agumon. Es muy pronto por la mañana. Para hacer mi streaming. Normal que esté perdido. Ah, ¿es posible que no me reconozcas? Venga, tú me conoces. ¿Cómo me llamo? Pues... Te vas a llamar... ¿Qué nombre le ponemos? Vale, pues... Como tengo aquí a mi perro al lado. Vamos a llamarlo Junior en honor a mi perro. Así que dale. A tope. A ver... Junior... Eh, eh, eh... Va... Eh, ahí. Lo tienes. Lo tienes. Soy Junior. Venga, sí. Somos compañeros. Estamos terceros en... En el Coliseo de... De la Vicky Torre. O sea, que somos el número 3 del mundo. Ojito, eh. Parecía que estar desolvidado a mí. Pero... Aun con todo... ¿Cómo has terminado aquí? ¿Deberías estar en el Coliseo? Pues aquí estamos. Agumon. ¿Qué crees que le hagan? Los humanos... No deberían aparecer físicamente en este lugar. Eh... Había un mail extraño. Yo no recibí ningún mail. Así que ojalá lo supiera. ¿Eh? Entonces tú tampoco lo sabes. Pues no, no. Yo estoy tan perdido como tú. Agumon. Vale. Un segundo. Vamos a hacer una... No. Da igual. Pero eso está muy mal, ¿no? Tenemos que devolver esta casa de alguna forma. Yo ya lo sé. ¿Qué debíamos hacer? Vale. En ese caso... Vayamos a File City. Ciudad File. Por ahora, ¿vale? Está cerca del Coliseo. Vale. Supongo que será esa ciudad allí. Y el Coliseo será la pedazo de montaña. Esa... Enhorro. Vale. Una vez estemos allí. Deberíamos... Un poco darnos cuenta de... Por qué está aquí. Quizá incluso encontrarnos alguna pista para... De volver a esta casa. Pues ojalá. 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 Mira, por allí. El Castillo File. Y ahora que lo tenemos todo listo. Se ve muy, muy bien. O sea, el filtro de... De 4K. Le ha sentado muy bien. Estoy sintiendo algo. Bueno, en este caso es oliendo, ¿no? Algo extraño. ¡Oh! Betamón. Ese es el que le gusta a Pablo. Mira, no. El Betamón malo. Es el señor del marro. ¿Qué le... ¿Qué? ¿Qué le pasa? Algo no está bien. Mira, Dani. Cuidado. Venga, a ver. Ahora las peleas de los Wolves. Prepárate para pelear. Vale, a ver. Las... Las batallas. Los de E-Wall... Pelean solos. ¿Vale? Se los pueden dar órdenes, pero pelean solos. Se los puede. Tenemos comandos que nos van a salir en la pantalla táctil. En la de abajo. Pero... Como tal pone aquí... Aquí no tienen ninguno. O sea, tiene el... Yorkon. Que es básicamente dejarlo pelear solo. El de los ítems. Y el de huir. Y luego tiene el especial cuando esté cargado. Dice que hay veces que cuesta seguir la escena. ¿No? De la pelea. Así que con eso se puede usar los botones Layer. ¿Vale? O el botón de la cámara. De la página... De la pantalla táctil. Que cuento contigo para apoyarme con los ítems. Cuando las cosas se pongan duras. Que somos compañeros al final. Así que nada. Hazle a tope. A ver que tal pelea nuestro Junior. ¡Pum! Vale. Hablando del Yarn. Vamos a abrir un poco la cámara. Así desde lejos. Vale. La vida sale abajo. La vida y los puntos de magia que tiene este Agumon. Pero por ahora no vamos nada más. Mirad la vida que tiene Betamon. Mirad la que tenemos nosotros. Quiero decir. Vale. Le pongo el Yorkon. Que es algo que te has abogado el fijo. Vale. Y se nos activa el special. ¿Quién? ¡Oh! Mira eso Dani. Creo que es el... No sé cómo decirlo. Oye. Que ya está cargado el movimiento especial. Que puedo hacer daño extra. Utilizándolo. Así que nada. Se le puede dar entre la pantalla táctil. O con el... Con el botón. Y luego nos sale la barrita. Que soy horrible. Horrible. Indicador. Eso. Soy horrible yo con este tipo de minijugos. Así que vais a ver como la lío. Que te cagas. Si le das en la zona del success. Hace más daño. Y si el otro. El enemigo. Utiliza también ese tipo de movimiento. Pues también. Esta es la zona de defensa. Si le das en el success. Pues te hace mucho más daño. Venga. Vamos a terminar el combate. Venga. A ver. Vale. Se supone que le he dado. Pero. En fin. Ya está. Hemos ganado. Y encima tenemos. El movimiento nuevo. El Sonic Jack. Perfecto. No me esperaba eso. He estado cerca daño. Pero he aprendido el Sonic Jack. El movimiento de nuestro enemigo. Así que bien. Los Digimon pueden aprender nuevas. Las habilidades y skills. Solo observando el enemigo. Puedes equipar las nuevas. En el Digibyce. Ahora. Vamos a. Face City. Antes de que. Alguno más así. Aparezca. Sabes. Estoy. Estoy orgulloso. Me alegro de que. Tengan un Digibyce. De primeras. No sabía. Quien la línea será. Básicamente. Y todo lo que hacía. Era. Seguir las en el Digibyce. Pero. Me han traído hasta aquí. Sea como sea. ¿Te acuerdas? De como existe el Digibyce. ¿No? Sí. Porque lo he estado probando antes. No hubiera una cosa. Así nos saltamos el tutorial este. Lo sabía. ¿Cómo no podía saberlo? Bueno. Incluso. Aunque lo hayas olvidado. Seguro que lo recordarás. En el menú. Así que nada. Vamos a File City. Pues no. Vamos a usar el Digibyce. Exacto. Bueno. Estas son todas las opciones que tiene el Digibyce. Que son básicamente. Skills. Adquisorios. Que no tenemos. Evidentemente. Porque vamos a empezar. Digi Memorias. Los Digimalls. Esto es una especie de reference book. Datos sobre el timer. El mail. Que lo vamos a usar mucho. El mapa. La biblioteca. Que esto no se ve para qué es. Y luego los ajustes. Los ajustes voy a poner. Que vaya un poco más rápido el texto. Y en las skills. Bueno. Aquí nos sale a un mod. Con su nombre. Tal. Y sus datos. Y vamos a poner las skills. Tenemos el Fire Breath. ¿No? El Paper Breath. Próximamente. Así que vamos a poner en el 2. El Sonic Jam. Y luego en el 3. Pues no podemos poner más. Pues no tenemos más. Así que nada. Ahí se nos queda. Vale. Bueno. Vamos por allá. Vale. Lo que no me gusta de este juego. Es la forma de moverse. Porque lo mueves. Básicamente con la cámara. Ah vale. No me deja así ir para allá. A ver. Para probar nuestras habilidades nuevas. Pues nada. Vamos directamente por la ciudad. Y ya está. Ay mira. Un Dodomón. Y un... Ay nunca me acuerdo. De Jijimón. ¿Es? Creo que sí. Aquí es. Bienvenido a Cedafari. Venga. Todo recto. Vamos a ver si podemos encontrar pistas. Ya lo sé. Hablamos con... El... El oráculo. El... Jijimón. 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 Eso. ¿Cómo se trata de Elder? No lo sé. Pero bueno. Vamos a hablar con Jijimón. Jijimón. Seguramente sepa. O quizás sepa. Por qué estás aquí. Si sigues todo recto por esta carretera. Te lleve directamente a la casa. Es un... Tiene un indicador. ¿No? Un cartel enorme. Que pone Elder. Así que no te puedes perder. Vale. Ahí está el baño. Para cuando Boomón se nos caje. Esto está... Cerrado. ¿Vale? Y eso de ahí. Vale. Aquí está. ¿Dodomón? ¡Ah! ¡Otro humano! Que de hecho... Todo humano tiene... O no debería tener... Esto. No me sale el nombre. Dientes. ¡Ah! ¡Otro humano! Míralo. Jijimón. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Corre! Pero ¿por qué corre? ¡Oye! ¿Qué les pasa a estos chavales? ¿Por qué corren? ¿Y qué quieren decir con otro humano? Pues... Pues eso. Me interesa. No tengo muy malas sensaciones con esto. ¿Debería hablar con él? Con ellos. No te preocupes. ¿Por qué no? ¿No sientes curiosidad? Venga, va. Tira. Ah. Ahí se han ido. Así que nada. Nada. Vamos rápido con Jijimón. Y a ver qué pasa. Sí, ya lo sé. Si está ahí delante. Vale. Esto es un almacén. ¿No? Creo que está cerrado también. Sí. Me da warehouse. Y aquí es donde está Jijimón. Que no se nota ni nada el cartel. ¿Qué pasa? No hay casa tan grande. Esta es la casa de Jijimón. Sí. El cartel también es grande. Te lo dije. Vale. Pues no está Pablo. Así que no sabemos traducir el de él. Jijimón. Vale. Seguro. Puede ser que lo sepa. Venga. Sí. Ya me lo has dicho. La escala de Taiga me da un poco de miedo. Pero bueno. Míralo. Míralo. Ahí está Jijimón. Por los cielos. ¿Otro humano bueno en este mundo? ¿En serio? ¿Qué está pasando? Vamos a ponerle voz de Jijimón. No lo debería saber, efectivamente. Bueno. Normalmente recibo informes sobre todo lo que pasa en la ciudad. Pero ahora mismo no es el caso. De todas formas. No sé si está relacionado con la llegada de los humanos o no. Pero últimamente están pasando muchas cosas raras en este mundo. Para ser sincero. No sé qué hacer con ello. Por vaya mierda de oráculo de informador. Pero bueno. Venga. Vamos a ayudar. ¿Hay algo que puedo hacer? ¡Oh! Vaya cosas dices. Parece ser un humano muy amable. Pues sí. Que pasa. Así somos. En realidad. Con todo lo que ha estado pasando. Muchos Jijimón se han ido de la ciudad. ¿Podrías preguntarles de irles que vuelvan? Pues sí. Por ejemplo. Por ejemplo. El edificio de enfrente. Solía ser un almacén. Betamón. Que será el Betamón que nos hemos enfrentado. Supongo. El tío que lo llevaba. Ha desaparecido de repente. ¡Eh! ¡Dani! ¡Eh! ¡Dani! ¡Joder! No es ese Jijimón. El que vos buscés antes en la planicia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Habéis visto a Betamón en el plan? Eso... No se te lo digo eso. ¿Podéis persuadir a Betamón para que vuelva? Sí, claro. ¿Por qué no? Muchas gracias. Lo aprecio mucho. ¿Quién sabe? A lo mejor puede. O sea, mientras que lo convencéis a Betamón. A lo mejor puede llegar una nueva información a la ciudad. A dar una información. ¿Has escuchado sobre eso? Utilizamos un dispositivo para conseguir información. Que en este mundo se llama Digiter. O sea, aquí nosotros creamos Rangestead y estos han creado Digiter. Es una herramienta muy popular. Todo el mundo lo usa para tuitear lo que está en su cabeza. Sí. Sí, sí. La verdad es que sí. Nos vendrá bien para la de la información. Parece que no tienes una cuenta todavía. Pues no acabo de entrar. Toma, esto es un regalo. Una cuenta especial. Ahora puedes leer los tweets de todos. Pulsar botón y mientras te mueves. O si no, pues en la botella de textil. Que es lo que vamos a hacer que es más fácil. Me pregunto a quién le creo. Se ha convertido en algo muy útil en este mundo. Bueno, te lo pido, por favor. Arregle las cosas con Betamón. Bueno, que sí. Venga, ya está. Vale, tenemos que ir primero al gimnasio a subir el ataque. Porque si no, Betamón nos destroza. Bueno, un bengogo. Oh, parece que tienes mail. Sí. Venga. Mira, esto de aquí es el Digiter. Y vamos a ir al mail. Ah, mira. Tenemos aquí cositas. Eh, tío. Soy Gimón. Nada. Me está recordando básicamente lo que me ha dicho. Pero que tenía otro mail y no ha ido. Bueno, una guía de lo que hay en el Digiter. Nada de nada. Interesante. Vale. Vamos al gym. A ver si ahora este señor quiere hablar conmigo. Ahora sí. Tengo hambre. Déjame dormir. Estoy exhausto. ¿Piensas que soy molesto? Pues no te voy a acerques que odio a los Tamers. Nada. Aquí. Venga, vamos al gym. Vamos a subirle ataque a un mon. Otro Yarimón. Que se nos aleja. Esto supongo que será el gym. Si podemos ir al gym. Vale. Togemón. Togemón es el del gym. Vale. Y ese es un guardamón que tiene cinta de guía. Míralo. Esto es el gym. Hola, Togemón. ¿Qué pasa? Togetogé. Soy Togetogé. Venga. Eh... Vale. Nada. Se entrenas con los Wolves. Eso sí que lo sé. Así que nada. Vale. Ahora hay que encontrarla el ataque. Vale. Esta sube vida. Y ataque. Pero no ataque directamente. Así que no nos interesa. Esta sube defensa y BRM. Que no sé lo que es. Hay un Togemón ahí. Esta sube... Especial y vida. Esta sube puntos de magia y defensa. Así que tiene que ser uno de estos. Claro. Esta sube ataque y especial. Vale. Pues esta tiene que ser. Vale. A ver. ¿Qué es lo que hace? Sube tu ataque y un poco especial. Intermediario o tal. Tienes que hacer el timing perfecto. Venga. Vamos a hacer uno en normal. Y luego probamos uno en intermedio. A ver qué tal. ¡Pum! ¡Toma! Ahí está. Tope. 10 puntos de ataque. Y tres de vida. A ver qué tal el intermedio. ¡Hemos fallado! ¡Hala! Vale. Agudo no tiene hambre. Vamos a usar un ítem. Carne. Sí, tengo. Vale. Vale. ¿Quiere más? Vale. ¿Esto qué es? ¡Ajá! Vale, vale. Vale. Vamos a usar una vez más. El. El entrenamiento. Pero el normal. Vale. Yo creo que con esto nos sobra. Este era el que subí a defensa. Vale. Sí. Vamos a hacer uno de defensa. Y ya está. ¡Ah! Pues nada. La defensa es que nos peguen un poquito. Y a correr. Vale. Agumón. No sé si está descansado o no. Pero. Nos vamos de aquí. Vamos a buscar a Betamón. Bueno. Vamos a explorar un poco la cifra. Venga. A ver. Guardromón. Que tiene hasta virrete y todo. Vale. Sí. Es un guía. Como ya hemos dicho. El coliseo. Estará allí detrás. De acuerdo. Que lo hemos visto antes. Que guay. Mira. Este sigue en Jigimon. Pumimon. Ese. Debería saber cuál es. Porque lo saqué. Que es el último capítulo de Adletro 2020. Pero bueno. Ahí está. Eh. Vale. Aquí hay un botamón. Con un sombrero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Este botamón. ¡Eh! Tú. ¿Te quieres hacer rico? ¿No quieres? ¿No quieres? Vale. Venga. Así. ¿Por qué no? Lo sabía. Tenéis la cara de ser un tío que aprecia el dinero. Es imposible. Te lo digo. El Digitrade. Digitrade. Vale. ¿Qué es el Digitrade? Vale. Materia. Materia prima. Estamos comprando aquí. Ah. Vale. Que esto es rollo. Vale. Vale. Esto es un mercado de valores. Únicamente. Tienes cinco días. Desde que compras. Para venderlo. Y el precio va fluctuando. Vale. Sí. 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 Venga. Vamos a comprar un Digi Shark. ¿No? Un poco. Acciones de Digi Shark. Uno. Porque no nos da para mucho más. Y mañana venimos. ¿No? Básicamente. A ver qué tal. ¿Tú cómo te llamabas? Badmon. Eso es. Vale. Y aquí está Coromon. Ah. Mira. La carne. Esta será la granja de carne. ¿No? Me encanta de conocerte. Sí. Vale. Y ahora me dará las gratis. Efectivamente. Y podemos comprar. ¿Podemos comprar solo carne? ¿O? Sí. Tenemos ocho. Pues vamos a comprar dos. Si tenemos diez. Ya está. Y una vez hecho esto. Yo creo que podemos ir a por Betamor. ¿Qué ha sido eso? ¿Se la va a tomar? Vale. Y en el otro lado. No sé lo que hay. A ver. Ah. Vale. Ahí está la enfermería. Vale. Pues por ahora no nos hace falta. Pero. Bueno. Es saberlo. Vale. Se caga. Así que vamos corriendo para afuera. Que está algo en la entrada del pueblo. Corre. ¿Cómo no aguanta un poco? Venga. Que llegamos. No te cagues encima por favor. No quiero liarla tan rápido. Venga. Bien. Bien. Nos ha dado tiempo. Ay. Qué bonito. Oye. Te ponen hasta una cortinilla. Oye. Oye. Mira. A ver qué nos dice. Ah. Vale. Es un recap. De las peleas. Así que nada. venga, vamos para allá ¿tienes hambre? toma, toma comida muy bien vale, puede ser van de y betamón, mira, saqué yo de aquí al final ah, mira, por aquí hay un palmón no sé por qué no tengo el digital abierto mira, ahí está te va avisando de las cosas venga, vamos apretando a este pango a ver, a ver qué tal dios, pues sí que nos hemos pasado entrenando de un golpe madre mía solarmon, supongo yo que no será tan sencillo, porque también es de fuego pero, wow pum, bueno no es tan sencillo, pero nos va a durar dos golpes estamos un poco chetados es un hecho vale, hay otro solarmon que me da un poco de pereza para enfrentarme vamos a ver qué hay antes de ir con con betamón vale, por ahí no puedo ir pero a lo mejor por aquí sí no, me dejarás subir o qué no, no tiene pinta a ver el mapa vale, bueno por ahí no se puede vale, había otro solarmon allí no sé si luchar contra él bueno, a la vuelta mira, aquí está el ramón a ver qué dice ¿es lo que hace? no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no cansa otro ataque. Necesitamos vida, que se nos muere. De hecho, voy a darle otro. Agumon, venga tío. Hace ese ataque. Efectivamente. Más interesante que el otro. Venga, uno más de especial, y luego nos va. No hombre, pero no me lo falles. Venga, especial ataque. Madre mía, soy malísimo con esto. Tampoco la he quitado, la verdad. Vale, pues de estos DMP no tengo ítems, solo tengo de vida, así que tienes que aguantar, Agumon. Bueno, nos preparamos para cuando le baje por debajo de 300. Ahora... Venga, tú puedes, Agumon. Ya queda poquito. Madre mía, este betamon es duro. Tendría que dar entre nada más. Ah, que incluso... Una más, una más. Venga, tú puedes, Agumon. Ahí estamos. Hemos vencido a Betamon. Vale, he usado una tirita y un disco de vida. Bien. Ah, hemos subido el nivel de Dekou, que no sé lo que es. Y Betamon ya no está poseído por el demonio del mal. ¡Ah! ¿Qué he hecho? Pues... nos has atacado. ¿Eh? ¿De verdad? Estaba cruzando por aquí la pradera y... Cuando un humo negro apareció de la nada. Lo siguiente que sé es que estaba aquí y parece que se ha atacado. Pues... pues sí, nos has atacado. Betamon. No sé qué decir. Lo siento. Perdonadme. Eh... vamos a preguntarle por el... Por el humo. Últimamente muchas cosas extrañas están pasando por este sitio. Tú eres humano y has entrado en el mundo digital. Sea como sea, lo siento. Por favor, perdóname y olvídate. No te preocupes. Y está volviendo a la ciudad. Y va a volver a abrir el almacén, que nos ha invitado a que lo usamos. Perfecto, entonces. ¿Qué es lo que queríamos? Vale. Necesita una tirita, nuestro querido Agumon. ¿Qué le vamos a dar? Pues no la voy a dar. Pues no la voy a dar. ¿Cómo que no? Pues... pues nada. Tendremos que ir con... con Agumon. Bueno. Eh... vamos a usar esto. Un autopilot. Para ir para allá más rápido. Un nuevo mail. De lo del decode level. Ahora lo miraremos. Vale, pero... Vaya. Vamos a ir corriendo a la enfermería de... de Agumon. De Agumon. Vale. Agumon nos ha dicho que vamos para casa. Su casa. A ver. Agumon, Agumon. Esto es el hospital. Y además tiene suena. Espera. Tratamiento. Vale. Tratado. Vale. Está curado y te voy a mandar a dormir. Evidentemente. Ya que estamos. Y vamos a guardar. Venga. Primera vez. ¿Veis? Esto es lo que estuve probando todo el día. Así que nada. Guardado. Trenita minutos, digamos. Stream, ¿no? Lleva mascarilla. Me encanta. Que bueno y Agumon lleva mascarilla. Vale. Voy a darte comida. Agumon. Vale. Y ahora tenemos que... Un mail nuevo. Ah, de Betamon. A ver. Lo del decode de Bell. Tu nivel de decode ha subido. Vale. Es básicamente mejorar nuestro... Vínculo con nuestros compañeros. Y te ayudará a hacerlos... Más fuertes. Vale. ¿Y que nos ha dado Betamon? ¿Nos ha dicho? Tu a good guy. Ah, que ha empezado a trabajar en el almacén. Y que nos ha dado algo. Ah, mira. Discos de memoria y de... Y de magia. Bueno. La verdad es que bueno. No, no me voy a quejar. Es de noche. Así que a lo mejor deberíamos dormir. Pero bueno. Vamos a ir a hablar con Gijimon. Vale, nos vamos a ir al baño. Primero y ahora iremos con Gijimon. Sí, sí. Lo sé. Como son las 4 de la mañana. Uy. Talalamora estaba ahí. Vale, bien. El almacén supongo será para dejar cosas. Y ahora mismo. Tampoco tenemos muchas cosas que dejar. Así que nada. Vamos con Gijimon. Pero esto... No, esto es una tienda. De MiDevimon. Vale. Una tienda de Tokomon. Vale. Esto es para comprar ítems, ¿no? Sí. Entiendo. Vale, los autos... Uy. Esto nos interesa. Que esto es un bater portátil. Y el Autopilot. Eh... También nos interesa. Pero vamos a comprar un... Un bater portátil. Y un Autopilot. Venga. ¿Qué te puedo vender? ¿Te puedo hacer cosas? Es que... Ah, lo que llevo. Pues ya entiendo. Pues no, no me interesa. Bueno. Pues vamos a descubrir dónde está la tienda. Eh... Vale. Vamos... Ahora sí. Con Gijimon. Y a ver qué nos cuenta. Eh... ¿Lo has hecho? Pues sí. Claro que lo has hecho. Venga. Gracias a ti. Venga. Vuelta a la ciudad. El... El almacén... Y además... También ha reabierto. Por ahora no lo vamos a usar. Pero bueno. La ciudad está... Está siendo más viva ahora. Ah. Bueno. Ahora nos tocará. Con cualquier wall. Reconstruir la ciudad. Llamando a la gente. ¿Ves? Subir la prosperidad. Y nada. Pues me alegro haber ayudado. Nada. Eso. Que... Que cuanto más suba la... La prosperidad. Pues mejor. Más útil nos va a ser. Que es un número. Y que... La prosperidad. Pues... A mí no está de baja. Porque... Por lo que sea. Pues... Ahí está. Se ha ido todo Dios. ¿Ves? La midfield... La... No para ir dando mejores rayos. Bueno. El layout. La verdad. En los juegos. Me ha quedado bonito. 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 La verdad. Pero bueno. Voy a beber un poco de agua. Mientras. Y... Voy a darle a poner un anuncio. No sé si puedo desde aquí. La verdad. No. Desde aquí creo que no puedo. Así que no pasa nada. Vale. Pues nada. Vale. Que sí. ¿Por qué está tan bajo? Pues por todo que ha pasado. O sea. Que si es un número. Pues sí. Es un número. Ya está. Sí. Lo hemos entendido todo. Venga. Yijimon. Ahora que. Hey. Hay cosas que te tenemos que preguntar. Yijimon. ¿Cómo hemos llegado a este... ¿Cómo he llegado yo? No. Sí. Y alguna forma de volverme. Al mundo real. Esta su llegada. Y los. Eventos extraños. Que están. Ocurriendo. Relacionados. Tiene que haber una profesión. Estada. Digimon de repente se... Se... Han vuelto negros ¿no? Eh. Han aparecido distorsiones dimensionales. Hay... Todo. A lo bestia del Digimon. Están pasando muchas cosas extrañas últimamente. Pues sí. La verdad es que sí. Quería examinar la situación. Pero entonces. La memoria de Stella. La estela de memoria. Eh. Dejó de trabajar. así de repente, con una memoria de estela mira, hago una pregunta lo digo son monumentos hechos de piedra que tienen que almacenan toda la memoria de la isla de esta isla vaya si pudiéramos llegar hasta ellos podríamos descubrir que esta pasando o como devolver a Daniel si me interesa venga, donde esta? la mas cercana esta en la provincia donde estan las pies del tren no, por la salida oeste donde estaba la digimit espera, espera, espera que antes de ir tenemos que buscar por otros dos humanos que han llegado aqui antes dos humanos mas si no sabemos osea, mientras que no sepamos que esta pasando la memoria de estela lo mejor sera que vayamos a buscar a esos dos que se han pirado sin escuchar allí es muy mal no tienen que ir muy lejos esos niños seguramente estarán buscando alguna forma de volver otros humanos como sera? venga va a ver si los pokemos me ha dado una medalla de garantitud tu me la bajas algo mas a ver el prosperity rate es uno uno oh mira los otros humanos como he dicho vamos a a la planicie pero maestro deberiamos hacer lo que Jijimo nos ha pedido primero no deberiamos estar buscando otros humanos los otros humanos que han venido del mundo un mundo mal que incórdia que molestia nosotros no podemos encargarnos pero incluso que es eso? como mola puede ser? que lo conoces esto es guay esta bien ver una caja como mi perro de fondo voy a abrirle la puerta vale ya estamos cosas en el directo aun asi vaya shock todavia de repente por alguna razón los Digimall se nos alejan no lo pillen Dani conoces a esta persona? la verdad que no pero bueno supongo que si no solo nos conocemos sino que somos mejores amigos ojo colegas mejores amigos somos vecinos ah vale somos vecinos en el mundo real vale vale déjame presentarme soy Nico y este es mi compañero Sasha o mi compañera si es Sasha y ah me llamo Shashenka maestro Shashenka Sasha Shashenka total de todas formas de todas formas mensaje extraño seguro que no lleva a manera evitable han mencionado redigitize o no se que ah que se han mencionado incluyendo redigitize como código hemos aparecido en el mundo humano ¿sabéis esa palabra? o sea ¿como sabéis esa palabra? ah que la puse yo intuición supongo mentiroso oye no hay forma de que una palabra así se me tire a la cabeza ah ya se a lo mejor la dice en mi casa ah en su casa ah vale que su padre es estos investigadores en el mundo digital y entonces también es un especialista ¿ves? sí ah es increíble que una palabra así o sea que un mundo así exista a ver pero siendo las cosas como son ¿qué vas a hacer ahora? pues vamos a ir a morir a la estela y a buscarlos básicamente lo siento pero nosotros vamos a ir primero voy a coger toda la información señor no es una competición tú tenías un rango más alto que el mío en el juego o sea que no es ni el 1 ni el 2 porque nosotros estamos en 3 pero no voy a perder contra ti en este mundo voy a encontrar la memoria de la estela primero pues nada y ahí se va ¿tiene mucha prisa? ¿tiene mucha prisa? ¿o no? sí sí me encanta el gaomon de maestro por favor cálmate yo yo después de lo de Betamund creo que vamos a entrenar un poquito más ah mira otra humana cuarentena ué escucha akiho akiho o akiho 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 han pasado muchas cosas ah, mira a ellas si se acercan ¿Ves? Sí, lo veis cuando nos intentamos acercar todos se piraron, pero con Akiho no mira, tiene compañero un pillo guan ¿Tú no eres un Digimon? Pues no la verdad es que no, eres un humano ¿verdad? Oh no, no nos gustan estos humanos, solo Akiho pues nada, oye pero, pero bueno, pues nada, sean pillo, que no hace falta que huyan lo siento, están muy tensos ¿Puede ser? ¿Eres tú? ¿Me conoces tú también? ¿Qué pasa? No, no, nada Uy, qué mal rollo Como sea, tú eres un humano pero estás aquí, eso quiere decir que te tienen que usar mucho los Digamos no los Digimon ¿No? Sí, claro Vale Para mí, como como mucho me gustan los Digimon pues venir al mundo digital es como un sueño en su realidad, la verdad es que sí Ah, lo siento, no me he introducido porque además Akiho lo le he hecho como el mundo Y este es Digitoring Digitoring, encantado Oh, Akiho ¿Estás segura de que le quieres decir a la gente tu nombre de verdad? Ah, ¿por qué no? Eh Sé más guay, Digitoring De todas formas ¿No es raro? ¿Raro por qué? O sea, solo nosotros viniendo aquí pero los Digimon parecen muy asustados de los humanos Claro O sea, si ella no nos asusta el otro no nos asustado y nosotros tampoco ¿Por qué tienen miedo a los humanos? O sea, tiene que haber más Entiendo O sea, ellos parecen entender que lo que está pasando no es culpa nuestra Pero saben que hay algo que va a pasar a lo mejor Aunque en todo pues los Digimon están en peligro y no lo pueden hablar Pues sí, es verdad Eh, bueno que si ven en la memoria de Estela y volvieron los otros y ahora que hablan con Digimon y los otros pues a ver si encuentran pistas ¿Tiene que estar relacionado con lo que está pasando aquí? Pues sí Sí, aquí Hoshi ¿Por qué no nos separamos y vamos a buscar? Si algo pasa pues podemos mandar los mensajes a nosotros Mientras tengas un Digimon compañero tú irías también Pero si de verdad me necesitas pues vendría a intentar ayudar Pues esta venga hay mejor que el otro Vale, voy a beber agua Vale, que eso que se van para allá Vale, y nosotros íbamos al Digimon a través de un poco más de día Vamos a subir a la que Vale, y deberíamos subirnos Special que es el BRN este supongo Ojo La pierna fantasma en 3D Vale Normal training ¿Qué ha sido eso? Se supone que esto me tiene que subir mucho el BRN Ah, vale ¿Qué hay que elegir? Como uno de los tres el dos Vale Ah, vale que estos son caminos Entiendo, entiendo Tiene que estar cansado Agumon ¿No? Pues si no estás cansado vamos a probar otro Vale La velocidad también nos interesa subirla A ver ¿Qué es esto? Vale Nos caen bombas y Agumon vale tiene que decidir a cuál se va Vale Pues si Agumon no está muerto quiere comida Vale Ahora ya es un nuevo día así que ahora podremos pedir 5 trozos de carne más Vale y voy a poner vamos a hacer este intermedio porque este es fácil yo creo que lo podemos hacer bien Ah me lo comí bueno ya está ya vamos a entrar lo suficiente solo a las 10 de la mañana para entrenar dura una hora así que vamos a por nuestra carne seguramente Agumon ahora dentro de nada tenga ganas de que hagan aquí se está peleando con alguien vamos a ver ah mira Gigi nos restaura todo vale G-Trade a ver vale está más barato de lo que estaba así que así que no nos interesa vale y como lo vendo vale y se están pegando así que voy a ver si puedo esquivarlo no cállate vale se están pegando porque uno por culpa de este porque es idiota que está pasando se están peleando ah mira escucha este es yo no soy esta soy aquí hijo ha salido de la nada y me he hecho nos tendríamos que separar y buscar por eso mira quien habla porque no me creas en tus asuntos de verdad no me cae bien la gente así que si tú solo te quedaste el 4 mira tenes el 4 ¿cómo sabes eso? ¿y cuál es tu rango entonces? tiene quinta de ser la ese es definitivamente más alto que ese será el 1 o el 2 está claro me encanta no he conocido muchos humanos pero pelearse así de rápido ¿qué deberíamos hacer? yo creo que nos tendríamos que separar sinceramente lo siento ¿de verdad? sí ya al final si estamos buscando eso es lo mejor de todo en vez de ir corriendo nos separamos ahora te has decepcionado conmigo pues lo siento ¿podrís por favor dejad de pelearos? tratamos todos en el igual efectivamente si trabajáramos juntos quédate lo haremos nosotros solo pues nada tú verás ahí se va bueno nuestro frío es el mismo así que por ahora está bien pues nada venga vamos a investigar por separado nosotros vamos a por nuestra carne ¿tú hago mon? ¿qué? ¿cómo vas de vida? vamos a casa de jimón un mail recibido ¿qué dice esta? ah nada que nos acordemos básicamente que tenemos que ir allí es la entrada de de lo esto o sea básicamente dono así que a ver gigimon a ver tú me has dicho que puedo restear aquí vale pero no me deja restear aquí a lo mejor batmon es el que me dice merci aquí se me dice restear le quita la fatiga y sube mp y hp perfecto vale si no quieres ir al baño vamos para allá ah mira según dice yari mol no se puede ir al coliseo porque no está el recepcionista el coliseo se ha ido delante pero bueno tampoco vamos para allá por ahora lo bueno del digiten es que te te avisa si tu digimon si tu compañero necesita algo ves como es es que lo sabía es que lo sabía si si ya lo se ya lo se yo lo miro vamos para allá no te cargas encima por favor ya lo se por favor sabes hay tipos hay varios tipos de venga hummon llega ah bueno eso que muy bien por hacer caca ahí en el sitio venga ya lo tenemos feliz no se que hacer la barra de abajo la verdad nunca se me han dado especialmente de lo cual vale pues yo creo que vamos a llegar hasta la memoria de estela y y hasta ahí vamos para afuera la verdad la verdad es que no he mirado nada ningún tipo de guías o de evoluciones ni nada parecido de aquí así que no se voy muy a ciegas un candelmón será fuerte ok ah mira aquí ho dice que está por aquí supongo que eso que hemos hecho les iba a decir compañero oh ese ataque me interesa pues pega muy de lejos toma pues mira por hablar vale vamos a mover solo mira ahí está monocromón hay un monocromón donde que quieres algún skill la número 3 fire tower el otro dice que va a llegar el primero vale hay alguien más por aquí vamos a ver que nos interese vale aquí está aquí ho eh que hay ahí vamos a ver una lalamón que podemos destrozar de un golpe esto es un bus porque debería haber un bus aquí y por qué no me pregunto si alguna vez habrá funcionado preguntamos si es del mundo digital ¿so es el mundo real? sí sí que lo es ah vale o sea que sí que los datos del mundo real vienen hacia aquí entonces ahora van a estar estas cosas vaya tela con digital y dice sí que esto es un bus parece que es muy cómodo para vos pues sí pero parece parece que hay un Digimon durmiendo ahí qué mal ah pues voy a despertar a ese Digimon yo creo voy a tocar al bus para no despertar la mala leche venga vamos a tocar un poco más fuerte verás que lo haríamos qué es por la mañana sí es por la mañana ¡ay qué mono! un Sucaimon bueno entonces me levanto he dormido muy bien por lo que sea porque he estado durmiendo ahí pues tú sabrás no lo sé sucaimon dímelo tú a lo mejor está yendo a la ciudad va a ver si lo convencimos no lo llevamos para ahí ¿era eso? creo que había algo más pero bueno iré a la ciudad oye pues mira nos ha salido bien la jugada no nos hemos peleado con nadie y tenemos hemos subido un poco el rango a la ciudad por aquí viene el Dunamon a la cual vamos a destruir de un ataque ojo que tiene ahí cosas venenosas dios que un golpe que burrada ¿tienes hambre? toma comida vamos nos ha pedido llamar eso quiere decir que se ha creciado vale bueno era porque estaba cansado básicamente vale y ahí había un Gabumon que yo supongo que también nos atacará esa piedra tiene toda la pinta que puede romper claro ujo que nos ataca y todo oh se ha cubierto bien Gabumon podría ser un muy buen compañero o sea desde que hemos cogido esa nueva habilidad solo estaba haciendo esto me voy a guardar el especial para cuando nos enfrentemos a alguien más tocho vale a ver esto de aquí esta piedra esto nada está para bloquear el camino o sea voy a poner el mapa aquí y ese punto será un diño o no que es no sé lo que es es esto vale es un punto importante ¿agumon quieres dormir ahora? pues ahora no pasa nada venga y guardamos de noches ¿qué ha pasado? ojo cambiamos de día está Gumondi volviendo por favor solo pido que no seas Numemon por favor por favor no seas Numemon no seas Numemon toma es Greymon bien 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 lo hemos criado a lo mejor es siempre Greymon pero vale pues mira hay un betamón ahí hasta el alamón lo vamos a destrozar así que mira pues ahí está ¿no lo ha dado un golpe? esa sí que no me la he esperado vale es que no lo ha dado bien se ha cubierto vale vale vamos a darle comida porque nos pedía comida ostras pues ahora vamos a tener que comprar porque los champions piden el doble o más claro pues nada vamos por ahí con un Greymon no es el que se queje uno male ah mira Mumble Mumble gracias por despertarme pero algo me dice que estaba que estaba esperando a alguien o algo no lo sé bueno y me ha mandado algo ah mira la carta de Supaimon vale allí hay acción mira aquí hay otro Supaimon supongo que de día eso será un patamón vale o sea que nos está básicamente esperando a nosotros allí aquí hijo así que nada vamos por allá oh un Black hay un Digimon ahí hey juguemos juntos no no hay que porque estar nos está el sebelle eh ala ala que la saca que estás haciendo vamos a ayudar aquí joven ah wow ahora es cuando sí uso el especial claro o bueno a ver ahora con un ataque lo que necesita así especial casi Dios que lo ha destrozado ah mira ahora ya lo puedo ya tiene más no me lo he fijado ahora tiene más comandos le puedo decir que se aleje aquí hijo estás bien no te he hecho eh no es mal está bien estoy solo me sorprendía que esté la más descuidada hoy mire oh una chica me alegro que hay otra chica aquí vaya voy para allá hacia memoria de estela ahí conseguiré verificación seré sabré si mis asunciones son correctas sobre vosotros son correctas ahí vale no no acaba de decir memoria de estela o sea que hay más o menos allí y vamos a seguirla vale pero mirey no es del todo supongo que aquí es donde te explican su su trama vale voy a ir un poco a lo del final porque tiene cinta de baño no por lo de son los típicos muñequitos estos del baño efectivamente hay un balder ahí y esto si no recuerdo mal que los otros World vende cosas efectivamente training cola que es lo que hace esto ah restaura fatia y 500 mp nunca está mal tener una vamos a comprar otro battle portátil y bandage también un par por si acaso y discos de vida tenemos 6 pues bueno yo creo que con 6 vamos a ir vale por aquí bueno yo creo que ya probaremos todo esto tenemos tiempo no pasa nada vamos con un creymon vamos a destrozar lo que hay ahí ya no sé de repente hay algo super tocho pero bueno no viene por este lado vamos a ir por aquí para ser un World la verdad que no estoy sufriendo tanto wow vale si ahí hay algo tocho así que vamos a ver vale estará aquí el otro también el Nico este pues por ahora parece que solo aquí joder a mi ley tampoco está me pregunto dónde habrá ido esa chica pues yo la sé bueno supongo que eso es la Memoriel Estela sí pero vamos a ver niña vamos a ver aquí joder que es podante te acabas de acercar a un Digimon que te ha atacado que podrían haber matado y ahora tú llegas y te acercas a esto me pregunto qué es qué hay dentro o qué está pasando adentro ten cuidado esta cosa es una distorsión dimensional ojo ah bueno ahí voy a volver a ver es que se me ha quedado ahí la garganta un poco extraña ahora sí vale es de lo que estaban hablando en la ciudad una distorsión dimensional así es como la llaman pero no lo pillo parece peligroso así que deberíamos estar lejos no pasa nada Dari está con nosotros si pasa algo estaremos bien oh qué es este bicho esto es Vitrium ¿no? porque yo aunque no hemos podido jugar esto pues el juego de 2013 quiero decir algo sé esto tiene mitad de ser con malos malosos veis te ha pegado venga ayúdanos por favor vamos a pegarnos un trasero de bicho esto supongo que será un rookie no lo sé pero por si acaso distance ataca desde lejos holo o sea que tampoco sirve de mucho oh oh que combazo pues nada sin distance tira de atufo como lo quieras si total nos va a pegar igual y ya está es lo que pasa con tener un Greyman ah mira RIS RIS pero no sabe bien ah pero no lo hemos ganado y se vuelve para adentro y ya está y aquí no ha pasado nada ah mira ahí es una tarjeta ahí va con eso uff no he tenido cuidado eso ha estado cerca pues no no has tenido cuidado pero tú no has dado pues mira ahí tengo creo algo me dice que estamos yendo más lento de lo que deberíamos porque ellos todavía están en etapa rutina entonces ya tenemos a Greyman eh me pregunto que es esto aquí cuando bajas la guardia no te olvidas vale vale por la cojo yo eh Dani que piensas de esto eh vamos a hacer un vistazo pues nada lo cogemos parece que reacciona nuestro device y está leyendo un mensaje un mail eh has tenido un mensaje de los datos si eso parece yo no he recibido nada porque no es un poco que lo está recibiendo pues un poco lo he cogido yo es un poco bueno que que dice los los superiores me han informado de que deberías continuar el experimento o sea pararlo vale consideran el experimento un fallo eso es absurdo programa no es un error es una vía para el futuro debo proteger mi investigación a todas vuestras o sea tiene pinta tiene muchísima pinta de que el padre del otro es el que he creado a este bicho me pregunto que será parece un tipo de mensaje de quien podría ser eh mira hombre la memoria de la estela funciona no mira la que se ha restaurado tiene pinta que vamos a ir restaurando las de todo el mundo eh la memoria de la estela parece haberse reparaado si es verdad me pregunto si si los datos si esos datos han causado esto pues si a ver mira estoy escalando las cosas anda me da el mapa y todo el rollo que guay oh y eso mola así que si te ha escalado en el device si ah pero solo el mio o sea ellos no o sea soy el único que puedo ir para allá mira vamos a ir a hablar con ggmon y mira ahí está mi ley y se pira así como la que no quiere la cosa ¿eh? ¿has sentido esa presencia extraña? si era la chica de antes ¿eh? ¿no da miedo? pues si no a lo mejor es simplemente que no me sale la nombre tímida no como tú pero un momento ¿qué se supone significa eso? bueno que sí que nos vamos para la ciudad ¿what? ¿Rina? ¿este lugar? ¿qué es este lugar? ¿dónde estás? ¿dónde está Rina? vale gracias señora por decirme que soy cool ah vale nada o sea que ya ya lo vemos vamos a ver que había ¿no? porque nos ha dicho donde hay el mapa mira ah mira si si tenemos todo el mapa por aquí oh mira las ruinas sumergidas fluorescent cave yo creo que vamos a investigar un poquito todo esto creo que vamos a ir primero a la cueva y luego a las ruinas a ver si en algún lado nos dejan ir que no creo mira hay una zona de pesca que ahora mismo creo que no sabemos pescar no pasa nada vale y luego sale la file city que eso ya lo hemos visto evidentemente vale y el collusion que es ah mira si es que tenemos los datos del collusion pues nada habrá que ir en algún momento y que era esto de la library que decía objetos clave y vais ah y los datos misteriosos vale cartas tenemos alguna mira si oh mira te cuenta los de los datos de su caimón y todo el rollo de palmón alguno más hemos cogido yo creo o quizá no y el glosario pues mola Nikolai Petrov ah Nico vaya Rina Shinomilla una chica adicta a los Digimon esto mola Digimon compañero Digivice Gigo Company esto no sabe lo que es una compañía de internet que ha incrementado su mercado de forma masiva desde una caída de internet vale o sea que Gigo Company será normal básicamente no live tamer special tal digiter el training gym el shop en el clinic vale pues esto esto es interesante a ver que nos dice nosotros tenemos decode level 1 novato estamos casi en 2 y tenemos algún récord de algo o nada oye vamos ahí viajado 2 mil kilómetros más o menos nada yo creo nada podemos ir a Nico te jodes cuando no encontrarás la memoria de estela vale pues vamos a ir a ver esas zonas volvemos a File City y ahora si ya cerramos otro maíz de Rina hola hola esto puede ser extraño pero de alguna forma puedo ver en mi ordenador what que vale recordemos esto porque vale aquí Rina en el original no aparecía en Reddit y Tiles ahora ahora si y se introduce bastante pronto parece ser había una una carpeta muy antigua y no podía abrirla hasta que metí una contraseña y de repente se la abrí por accidente ¿cómo se ha quedado en un lugar así? este lugar no es un juego ¿verdad? o sea no está en el juego o sí ha picado mi interés así que desde ahora si no te importa vamos a mantenernos en contacto o sea que Rina supongo que la contraseña esa que habrá puesto será Ticou ¿no? y de repente nos está viendo vale tenemos que ir por aquí mirando su larmón ahora si que los destrozamos vale por aquí otro bus ahí hay un bicho es un growlmón parece vale bueno en este bus no tenemos un sucai muy bien ¿no? vale ahí está la cueva que decíamos los cruces en que a ver a ver a ver como nos cargamos este lado bueno mira también tiene el ataque este de larga distancia oye pues son más duros de lo que yo esperaba boom no sucai creo que tenemos que seguir entrenando con nuestro granimón la verdad mira si está un 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 poco más grande de nosotros está llegando tarde habíamos dicho nos encontraríamos en la entrada ¿qué ha pasado? se supone que había quedado aquí con alguien pero mi amigo no aparece si tan solo estuviera aquí podemos empezar a probar ah vale cuando la prosperidad exceda 15 podremos pasar pues nada o sea que esto es para para ver si nos da tiempo reymond albater albater venga va que nos de tiempo hay un candelmón ahí venga si si que nos da tiempo venga reymond aguanta si si tú puedes venga llegas 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 que para esto tengo los portugiles pero están justo aquí al lado vale por allí dando la vuelta llegamos a la zona esa de pesca que había otra entrada vale ahora tiene hambre espérate me ha necesitado comida no sé si le voy a poder dar todo porque no tengo cuatro no tengo más comida lo siento vale pues pelea es para que no nos dé y le damos nosotros ahora ya hemos subido el nivel de decou ahora estaremos al 2 vale vamos a ir por aquí y si no pues evidentemente volveremos porque como tiene hambre vale vale no tiene pinta de que podamos ir por aquí no no a la zona de pesca vale hay un patamón y allí no puedo llegar así que nada ojo que me me ataca y todo sí venga vamos a casa yo yo sé yo sé que tienes hambre y como tienes hambre pues vamos a comprar carne venga además este es otro día es el día 3 porque hago monaje evolucionado así que vamos a coger primero la gratis mira hay un batmón ahí sí sí vale que si voy a comprar carne pero por lo menos 20 toma Greyman a ver que dice batmón es terrible que ha pasado está reventada qué bonito se ha tirado toda la noche intentando descubrir qué ha pasado pero se ha dormido venga vamos a tener un ojo por ti o sea que de noche tengo que venir aquí voy a qué hay aquí nada voy a hablar con botamón a ver cuánto están 508 todavía venga por vaya a liquidar da igual ah bueno pues vale pues no no vamos a esperar hasta mañana vamos a esperar hasta mañana vale vale o sea lo compramos por 498 pensaba yo que lo habíamos comprado más caro vamos a la casa de Digimon y ya cortamos para una primera toma de contacto mira está aquí aquí hijo es muy lento está bueno que sí alguien nos dice hola hola niancotamer que quiere decir niancotamer otra persona no sé esta persona no sé de lo que estás hablando transforma quien eres tú a ver en este mundo a través de ese mensaje también fingiendo ignorancia no me importa me da igual cuál sea tu rango pero ahora que soy mucho más fuerte soy un elegido como tú un elegido o sea que su su tamer o sea su compañera la de Akijo se llama Nianco parecida a la nada incluso Nico es mucho mejor que él tengo que decirte que tengo que decirle a Nico que has dicho eso de qué hablas no lo decías de esas formas Denis mucho pero mucho mejor sí venga vamos con Gingimon espera espera vosotros dos mira Nico finalmente os cojo pero no es Nico como qué le pasa aceptando raro sí tú ves ah no me digas que es que el memorio de la escena ya estaba arreglado donde llegaste sí sí te hemos ganado sí bueno vamos a contar ahí que que lo que se ha perdido oh así que eso ha pasado ojalá hubiera estado allí pues sí sí no habré estado mal bueno vamos con Gingimon a ver qué nos dice me encanta como camina de verdad me da la vida mirei la antecesora de Kamishiro el Jigo sí yo creo que sí es posible que Kamishiro Industries luego derivase en Kamishiro los Digimon de la ciudad esparse los números rápido sí hemos restaurado así le hemos encontrado algo extraño es por casualidad datos basura así como tú lo llames datos basura bueno aunque tú no lo veas hay un flujo bastante de datos del mundo humano a veces los datos se corrompen y se materializan esos son los datos basura ¿lo no nos he encontrado? pues había una distorsión en la memoria de Cela y una criatura extraña apareció y pues esa cosa o lo que sea pues ha dejado estos datos ah que ha reaccionado con esto y pues digo vale les ha arrumado todo el rollo con esa poca información no puedo decir mucho pero posiblemente no tengo un mensaje si lo sigues a lo mejor aprendes algo o descubres algo pues no me ha servido de nada hay otras memorias estela venga ¿dónde están? Sink Post Forest al este de la ciudad o sea en otro lado y al sudeste está la Sanken Capital y luego está Ancient Bone o sea el pantano del hueso antiguo al sudeste tras el bosque bueno nos va a mandar todas las localizaciones con un mail bueno pues ya está venga bueno pues decidid vosotros luego en los comentarios ya hacia donde vamos primero por favor que sea más complicado o sea que no sea lo más complicado por favor nos vamos a restear un poquito ahí estamos además yo creo que vamos a dejarlo por aquí y bueno nos ha mandado el mail con ah mira necesito ayuda aquí se ha vuelto loca ah vale pues vamos al coliseo primero y luego las memoriales de estela las bienes pues me ha dicho dónde están vale está delante del coliseo o sea que tenemos que ir para allá mira aquí está hay un un bully o sea un acosador en en las planillas vamos a hacernos cargo de eso no es un mamemón colega mamemón es nivel perfecto vale vale pues nada nos va a destrozar y el otro se va para allá o sea tengo que ir primero al coliseo y luego tengo que ir a otro mamemón nos va a destrozar vale voy a dejarlo por aquí y nada espero que os haya gustado recordad como siempre que os podéis nos podéis seguir que os ponedante gratis y suscribiros que soy Arte Pago o en Twitch pero si tenéis Amazon Prime pues os sale gratis también y que si os suscribís en Youtube y no os dejáis un like pues también os de agradecer así que nada yo he sido Daniel compañero de Hackmon y aquí se despide M&T así que nada muchas gracias 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 Gracias.